Hola que tal amigos, estamos aquí en uno de los locales de Houston que se llama... Varedad en Latinoamérica ¿Y donde están ubicados? Estamos aquí en la 8103 Herman Rye, Houston, Pensa 770-37-17 Si, nada más que quería hacerle una demostradita de lo que acabo de agarrar para que se apliquen de lo que pueden encontrar aquí A mi realmente me gusta siempre venir a los locales chiquitos porque es donde puedes encontrar la verdad cosas con las 3D ¿verdad? Bueno, bonito y barato Y si realmente que tienen de todo, tienen vestidos, camisitas así como la que estoy ahorita modelando, taconcitos, taconcorrita mami ¿A ti qué es lo que te gusta más de aquí, tus servicios que puedes ofrecer? ¿Estás diciéndonos que qué es lo que te gusta más de aquí ofrecer? Que lo que sea de aquí, que se haga famoso pero que ganemos dinero ¡Oh! O sea que las cosas de mercancía que está aquí, está tan buena pero tan buena que se va a hacer famoso y ustedes van a ganar dinero ¿verdad? ¡Esto! Bueno pues, bienvenidos a todos ¿verdad? ¿Quieres decirle a todos bienvenidos en la cámara? ¡Sí! Bienvenidos para acá, aquí siempre está abierto a sus puertas ¡Eso! ¡Uh! Jajaja 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 diseñadora de moda como aquí por eso dices también hoy estamos con tu vecino aquí también una tiendita que vende ropa verdad aquí será muy famoso porque tiene demasiadas cosas y bien bonitas bien bastantes colores y todo quiere decir hola ahí se cayó algo pero muchas artesanía mexicana y vestidos y todo hasta muñecas hasta muñecas y hasta juguetes y los juguetes no pueden faltar verdad aunque ahora sí donde estamos localizados donde pueden venir estamos aquí en Houston pero aquí está la dirección verdad la dirección bien pero como quiera ya tienen casi todo movido verdad sí casi todo está instalado ya casi todo como que tienen aquí huaraches artesanía mexicana alcancías billeteras vestidos mexicanos y mucho acá también verdad de fe la virgencita los reyes magos guau hasta pepto bismol que huele de charro guitarritas